A la tarde de este 29 de noviembre del 2023, la Policía Nacional del Ecuador, junto a las Fuerzas Armadas, ejecutó una operación denominada Puerto Limpio 1, en el puerto marítimo ubicado en Guayaquil, que dejó como resultado el decomiso de varios artículos empleados para la fabricación y ensamblaje de armas de fuego, en este caso, armas largas. Las acciones policiales iniciaron mediante un trabajo investigativo y de inteligencia entre los servidores policiales y el personal militar, a fin de combatir a los grupos delictivos organizados dentro del país. En concordancia con la información obtenida, los uniformados efectuaron una intervención en el puerto marítimo con la coordinación del juez de garantías penales de Guayaquil para la minuciosa revisión del contenedor de importación, que en su interior se encontró impresoras, motos acuáticas, un bote, cocinas refrigeradoras. Dentro de las motos acuáticas y el bote se encontró los fusiles desarmados, de manera que los resultados obtenidos podemos indicar que son varios fusiles, un aproximado de 45 fusiles desarmados que posteriormente de las pericias tendremos el número exacto, munición calibre 5.56, 7.62 y alimentadoras para los fusiles. En este contexto, las instituciones policial y militar ratifican su compromiso de luchar contra el tráfico ilegal de armas de fuego y delitos conexos, con el firme objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público. Este contenedor se ha realizado en las investigaciones y proviene de los Estados Unidos. ¿Hay personas detenidas por el operativo? Todavía tenemos una línea de investigación que está la unidad correspondiente de Policía Nacional Investigativa realizando las experticias pertinentes. ¿Con el especialista que quizás estas armas iban a Emeraldas y a otros grupos de universidades del país? ¿Se sabe a qué grupos iban dirigidas? Hay una línea de investigación que determinará posterior cuál era el destino final de estas armas. Muchas gracias a los medios de comunicación. Escuestas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, dieron otra vez un duro golpe a la delincuencia organizada. Esta vez el golpe consistió en un decomiso que se realizó en el puerto marítimo Simón Bolívar, en operaciones y coordinación de inteligencia militar y la misma sed, en la cual se incautó dentro de un contenedor material bélico que se encontraba dentro de un embarcación tipo bote y dos motos acuáticos. El material decomisado son fusiles aproximadamente en una cantidad de 45 armas. También se decomisó alimentadoras y munición calibres 5.56 y 7.62. No tenemos el dato específico o preciso de la cantidad de armamento en vista que se encontraba desarmado y camuclado al interior del bote y de las motos. Una vez que se haga el análisis técnico y se verifique la cantidad de material, se podrá dar a conocer sobre el decomiso realizado.